Buenas tardes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo? Bueno, pues aquí estoy en casa, como ya he dicho en otro vídeo anterior, que venía del banco, y bueno, pues estoy leyendo un poco, que es mi libro, Cuerpo Humano. Una de las cosas que se hacen cuando en momentos así de crisis pandémica y así virus zombie, que sea un poco exagerado, como lo digo yo, o las películas, pero bueno, la situación de estado alarma como estamos, pues es una de las cosas buenas que hay que hacer en casa, ¿no? Aparte de leer, ver películas, quien quiera escribir puede escribir, quien quiera dibujar puede dibujar, yo esta mañana he hecho un poco de ejercicio en casa, porque tengo unas pesas ahí, y bueno, nos asomamos aquí a la calle, ¿veis cómo está esto? Tranquilico, el fistro de la calle está tranquila, y así tiene que seguir, y bueno, pues como decimos siempre, aquí estoy con mi camiseta de tiburón, aquella película grande que hacía Roy Schaider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw, Jobs, ¿no? Jobs, mandíbulas, o sea, es la traducción, pero bueno, traducción en español es tiburón. Y nada, pues lo que decimos siempre, seguridad, prevención, si tienes que salir por algo imprescindible, rapidez en tus gestiones y vuelta a casa, no te expongas, no expongas, podemos superarlo.